hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy lo que vamos a hacer es crear un entrenamiento por fases en la aplicación móvil polar flow para el polar v 800 para ello lo que vamos a hacer es entrar en la aplicación y le damos al signo más que nos encontramos arriba a la derecha y ahí añadir un objetivo en fases ahora añadimos el deporte que queramos hacer en este caso ciclismo indoor y ponemos un nombre al objetivo una vez lo tenemos hacemos un swipe hacia la izquierda y podremos configurar el calentamiento ya sea con la distancia o una duración en minutos aunque las zonas de pulsaciones por minutos parece que aún no se pueden cambiar ni en el calentamiento ni en las zonas de trabajo vienen prefijadas ya hemos puesto 10 minutos de calentamiento y volvemos a hacer un swipe para pasar a configurar las fases de entrenamiento el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso y ahora pulsando en intervalo marcamos el número de series que queramos hacer por último hacemos otro swipe y ya marcamos el tiempo de el enfriamiento una vez hecho le damos a crear objetivo y sincronizaremos con el polar v 800 con nuestra aplicación como siempre pulsando el botón inferior izquierdo para así ya poder ir a realizar nuestro entrenamiento y que el pulsómetro nos vaya siguiendo con esto acabamos el vídeo espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo